este es un silicón este dura más porque el otro más era afloca todo vamos allá a la cañita aparte de un poquito ¿Tú sabes que hay que quitarle eso, ¿no? Ajá, y ponerle la otra. Ahora vamos a checar si quedó bien. Ah, sí, el cristal sí sube mucho más rápido. Vamos a ver aquel. Vamos a ver atrás. Creo que sería lo mismo. No, pues ya quedó. ¿Esto qué es? ¿Es un silicón? Ajá, silicón. Supone que aguanta más. Aguanta más. No, pues este. Ese es el bueno, ya saben. Ese es el bueno. Caray. ¿Y ese dónde lo venden? O nomás por pedido. Ajá, nada más lo trae un proveedor. No sé de dónde lo entrega. O sea, es el único que lo maneja. Ajá. O sea, si voy a autozono así no me lo venden ahí. No sé de qué no. Ok. No, pues ya estás con esto. No, pues ya estás con esto.